Estaba buscando Martel, marca Jiménez Averga, le quedó el balón para Vaca que corre con Martel Meneo, cierra Rona de Araujo La está sacando Araujo, emite Radio Nacional, 50 mil espectadores en el estadio, la treinta Entregó para Periste, atención con esto, hasta Coluay, atención con esto, hace más Periste y va a sacar el centro, Barwin, gol 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 Darwin Núñez, que fue peligro y por derecha, y cansó hacia adentro, lo dejó parado a Roberto Fernández, le dijo escucha a Héctor, y ahí estaba Darwin, que le pegó contra el vertical derecho, en el arco de la Colombia, para una Bolivia que tambaleaba en el cuadrilátero del estadio, la trompada de Darwin Núñez, a la mandíbula de Cristal Uruguay abre la cuenta la celeste, la vieja celeste, fue como un puntero penitre, como Benancio Ramos contra la raya sacó el centro y Darwin que la tocó contra el vertical derecho ahora la cuenta Uruguay Uruguay 1 Bolivia 0 abrió la cancha Uruguay está ganando la celeste fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo no voy a ser irreverente simplemente digo, la imagen que me generó era Guilla corriendo en Maracaná se fue a una velocidad impresionante en vez de rematar la pasó, bueno, como en el gol de Schiafino y venía Darwin Núñez y metió un golazo yo les decía, es inminente se acerca el gol de Uruguay lo mata Uruguay que partido está jugando peliste, por favor pero no se me olviden del inicio de la jugada que buena corrida por parte de Araujo que tiró una pelota larga estaba casi en la saga central tiró una pelota larga un autopase para sí mismo nadie pudo pararlo y en esa velocidad que le imprimió el momento de ir a buscar ese autopase levantó la cabeza y le puso una pelota precisa a Pelitri que hizo lo que venía haciendo en este partido que lo encontraba enchufado ir a encarar y buscar la mejor posibilidad buen movimiento de Cristian Oliveira arrastrando las marcas hacia el centro y le dejó liberado al 19 a Darwin Núñez la posibilidad clara del gol remate para inflar la red para Uruguay 1 a 0 y marca que integras al córner lo marca que integras al córner hay tiros de esquina ¿qué querés decir Daniel? se demoró un segundo Viña la vio la pensó miró la jugada se demoró y por eso fue el córner y él mismo se lamentó después porque ese saltito que hizo fue porque se dio cuenta que la podía haber metido antes pero la verdad que el sector izquierdo juega muy bien y hay córner que va a tomar Uruguay le va a pegar de la cruz en el arco de la columna va a sacar el centro y con la de la cruz la Jovina es persistente a esta hora de la noche Uruguay ganó 1 a 0 50 mil almas toma carrera sacó el centro Vizcarra rebote gol gol no vale 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 o no va lo va el árbitro bueno da el gol el árbitro no entendí la señas no entendí la señas para mí gol en contra en definitiva saltó Vizcarra se quedó parado el árbitro central los bolivianos ahora se le van arriba gol de Uruguay en definitiva para mí en contra para mí en contra salió mal Vizcarra creo que rebotó el sagredo y la pelota se fue al fondo del arco Uruguay gana 2 a 0 si algo le faltaba a Bolivia era hacerse un gol en contra acá en el estadio para mí sagredo en contra Uruguay 2 Bolivia 0 fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo un gol de confusión un gol que no merece ser de esta manera por el juego de Uruguay de rebotes de confusión el árbitro me llamó confusión también él marcó el centro de la cancha pero no claramente con la señal de que era gol en línea así se fue corriendo gana Uruguay cómodamente también ahora en el score increíble la verdad una jugada de esas de blooper una jugada que nos dejó pensando muchísimo en que era lo que sucedía el árbitro que no reaccionaba que no marcaba absolutamente nada y acá nos preguntábamos ¿es real o no? ¿es gol de Uruguay o no? el arquero en una muy mala salida creo que rebotan uno de los hombres que estaba defendiendo inmerecido en cuanto a la definición merecido en cuanto al juego hasta muy corto diría el resultado hasta el momento casi en 40 Uruguay gana 2 a 0 Soria que maneja y Hernández también porque se va a abrir Suárez y así está todo el estado hay que decirlo también la está sacando Valverde sacó el centro contra Larga golpe de cabeza está ahí gol Larguín gol uruguayo gol uruguayo dos cabezazos en el área termina adentro va a buscar de la cruz se la cabeció para Darwin Núñez que estaba solo que metió el golpe de cabeza en el arco de la Ámsterdam Uruguay 3 Bolivia 0 Darwin Núñez que está con la pólvora seca está ganando Uruguay un gol a cerizombra llegando a todo el país y el mundo más temprano que tarde este muchacho va a pasar a ser el goleador histórico de Uruguay va camino a eso ya tiene un promedio de goles impresionante en un momento en el que va a volver Suárez al equipo el que es hasta ahora goleador histórico marca el gol el que va a ser sin duda el gran goleador del fútbol uruguayo el estadio centenario explotaba esperando el ingreso de Luis Suárez el estadio centenario lo aplaudía al 9 y adentro de la cancha un cambio de frente perfecto un centro del segundo palo creo que es de la cruz el que termina metiendo de cabeza ese pase al segundo palo para volver a hacer explotar al estadio centenario pero en esta oportunidad para el 19 para Darwin Núñez apareciendo para poner el tercero lo gana Uruguay 3 a 0